abierto al público en general, estimamos unos 200 mil personas que van a llegar y bueno, aquí el estadio de fútbol lo vamos a llenar en ese concierto de cierre el domingo 27, donde se va a dar este concierto de nivel mundial entre Oscar de León y la Orquesta Sinfónica Venezuela. Gobernador.